Luego de un parate, la pelota volverá a rodar en el torneo más importante del continente para darle inicio a las series de octavo de final de la Copa Libertadores. Dentro de los tres encuentros del día, uno de los enfrentamientos más destacados tendrá lugar en el Estadio Pedro Videguín, escenario que pondrá cara a cara a San Lorenzo y Atlético Mineiro. Ambos equipos ya saben lo que es levantar este trofeo y buscarán repetir en esta edición, desde las 9 y media por Fox Sports. El conjunto azulgrana llega a este compromiso en un momento delicado, muy diferente a aquel que se quedó con la gloria eterna hace 10 años. Con Leandro Romagnoli nuevamente al mando tras ser persuadido de revertir su renuncia, el equipo atraviesa una crisis dirigencial. A pesar de esto, intentará aprovechar su localidad para sacar ventaja en la serie contra uno de los favoritos al título. El desempeño reciente del Cuervo no ha sido brillante en la fase de grupos de la Copa, que 2 segundos en el grupo F, con 8 puntos. Y acumula 4 partidos sin victoria en la Liga Profesional, donde ocupa el puesto 24 en la tabla con solo 7 puntos. Solo 3 por encima de Central Córdoba, el último de la competencia. Estos encuentros incluyeron empates frente a Ñuls, Independiente, y derrotas ante Vélez en la Copa Argentina y Atlético Tucumán. Por otro lado, Atlético Mineiro, también conocido como el Galo, llega a la serie ocupando el noveno lugar en el Campeonato Brasileño con 29 puntos. El conjunto brasileño ganó la Copa Libertadores en 2013 con Ronaldinho como figura principal, derrotando a Olimpia en una final decidida por penales. En esta edición terminaron como el segundo mejor primero en la fase de grupos, acumulando 15 puntos en el grupo G. Sin embargo, llegan a este partido tras una derrota reciente frente a Crisiumá y un empate con Cruzeiro, aunque superaron el corte en la Copa Brasil, venciendo por 3 a 0 al Club Regatas de la segunda categoría. Los dirigidos por el argentino Gabriel Milito apostaron con fuerza dentro de este mercado de pases al lograr los fichajes del volante central Fausto Vera, los defensores Lianco y Junior Alonso y el delantero Diverson. El partido de vuelta será el 20 de agosto en Belo Horizonte. El ganador de esta edición se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del Cruze que protagonizarán Gremi y Fluminense. Y bueno chicos, sin nada más para decir, os dejo con el reato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Tira la bicicleta real y va a tirar el centro para Cuello, para Cuello, para el gol de Cuello, cabezazo. ¡Gol! 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 uno a uno porque fue un tirito un tirito para cuando practicas en la playa que te tiras en la arena a matear penales la dejó muerta ahí para que la empuje el hombre de Tético Mineiro contra esto no podés un partido que San Lorenzo está ganando la repetición me vuelvo loco la verdad este muchacho te hace quedar afuera de la copa con esta cagada atención que también son una